Música Pues que rollo gente de Youtube como están Espero que estén super bien porque bueno Ya que les trago un nuevo game, un nuevo episodio Más bien, no es un gameplay Y bueno esperenme, dejen muteo a estos Y bueno estamos en el Episodio numero 13 Dejen callo, estamos en el episodio numero 13 Y vamos a ver que tal va Es una baja confirmada en standoff Por lo que veo, y bueno nuestra clase Pues aquí la misma, ya tenemos la maestría Nos faltan 5 bajas Sin ventajas equipadas Y una de venganza Así que bueno yo creo que en este gameplay es el final Les voy a traer El review de esta arma Cuando me saque un buen gameplay De oro, así que bueno yo creo que este es El ultimo episodio, lo mas probable Porque no creo que en toda esta Partida no mate 5 y no No me vengue de uno, así que Esta es la ultima no? Más que nada pues espero que les haya gustado este Road to Gold Fue cortito, fue cortito dos episodios Creo que igual que el otro Que la PDW La verdad es que bueno Si quieren ver otro Road to Gold Pues no se Yo ya no tengo armas que no haya usado Entonces pues bueno Vamos a ver que es mal no? Este dejen muteo a este Así que bueno vamos a ver que se puede hacer en este gameplay A ver si me puedo currar algo muy muy bueno Si hacerme un Un kickfit Un kickfit Un quadfit o algo así Pero bueno empezamos mal Para variar empezamos bien mal Todo por estar Si empezamos bien mal Siempre al final las tengo que cagar Es que A ver venga Serio eh No puede ser la mala suerte de que no matan ninguno eh A ver vamos a ver vamos a ver Por acá Me conmocionan Me escondo me escondo me escondo me escondo me escondo Saca la derecha Saca la derecha Viene por acá viene por acá viene por acá Entras 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 No Ahí vamos Ya bueno ahí está la El desafío de Venganza Y bueno Vamos a ver que hay más por acá Vamos a ver si matamos a uno Ahí hay uno Ahí hay uno Cayó Llamamos chapita Lanzamos ahí Las Emtex Lo matamos muy bien Lo matamos ahí sobre la pared Nos está esperando Nos movemos Nos movemos Por acá Vámonos Vámonos Hay que rodear Y vamos 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 Bien para el AV Entonces acá Cosa que No No vienen por acá No sé por qué suelo cambiar mucho de arma Hay una Una carga eléctrica Más probable es que Este para acá Vamos Ahí están Ya hemos matado a los cinco Granada 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 Vámonos 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 Diamante Diamante Y bueno Nos mató Tenemos como flages de diamante Vamos Muy muy bien Así que bueno Estas son todas Vamos a ver que se puede hacer Está arriba Tiramos ahí una Semtex Por si acaso No puede ser Es que No se puede hacer mucho Vamos Vamos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Vámonos 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 Por acá arriba Bueno Vamos a ver Qué hay por acá Lo matamos Recargamos 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 Nos tiran las Semtex Nos matan Vamos Vamos Vienen por acá Me metes un susto Vamos Hasta arriba Nos ha metido un tiro Que no sé ni cómo Es sobrevivido Pero bueno Es de esos tiros milagrosos Me tiran con Conmocionadora Gold Vamos No puede ir a apañar Chapita Alalala Alalala Puede ser De avenido Hombre El objetivo De este Episodio final Es Este Quedar positivo Y Ganar la partida Por ahí está Ahí está Vámonos Vamos Chapita Disparan Disparan Vamos 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 Por acá Vamos Tomamos Y me mata El twinio Ay vamos Hombre Vamos Empates No puede ser Ya No Todavía sí Ay no lo mata Por favor Estoy disparando Igual Igual Bien 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 Por ahí Vas a venir Dios lo sé Ay me mata Con un Esa es una porquería O sea me mata Golpeándome ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué mierda Es esta Vamos Tomamos Chapita Le disparamos Le disparamos Vamos Tomamos Chapita Dolphin Die Para tomar Chapita Vamos Espero poderme Sacar El Vsat Porque Están poniendo Bien Rodas Y bien Trae Hards Así que Bueno Vamos A ver Si puedo Sacarme El Pegarnos De este lado Este vino No hay nadie Vamos Vamos No hay nadie Abajo No hay nadie Arriba Vamos Ahí Estás El Campeando Y Campeando Nada más Para atacarse Un UAV O sea La pérdida Que hubiera sido Un Vsat Se la creo Vas Entra por ahí Vas Entra por ahí Estás ahí No puede ser Es que Por atrás Por adelante Porquería De la gente Y mi equipo Quita Ahí Se pega Mi Ventex Venga Vamos Ay Por favor Están campeando Me choca Esa partida Nos están ganando Por 10 La gente No está tomando Chapitas Vamos Va a salir Ya sabía Que iba a salir Y Cúbreme Es que Están tontos Están tontos Están tontos No O sea Lo vieron enfrente Por favor Quiero ver eso En serio Yo le he metido Disparos Y se mueren 23 316 Por favor Los equipos Más tontos De la historia A todos les da por Ponérsela chico Y esther Y esther Faleando Por favor Lo tienes ahí Hombre No le dispara En serio En serio Es el peor equipo Que me haya tocado Bueno Siempre me tocan Equipos muy malos No voy a negarlo Ve 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 Campeando ahí Ay Pues Estamos perdiendo Vamos Ahí viene otro Y Ahí por ahí Vas a pasar Vamos Ahí ¿Dónde estás? Se cubre la chapita A ver Si podemos Recuperar Aunque sea Algo Doble Pit Ahí me mete Un escopeta Venga Soy el peor Equipo Más tonto De la historia Que puede haber tenido Y más para cuando Era el final Capítulo El capítulo final Vamos Vamos Si podemos Empatar Si podemos Empatar Si no Si no Morimos Si no Morimos Podemos Podemos Empatar Pero los malditos Camperillos Ponen a campear O sea Pero ¿Quién Plueve Si Ponen a campear Por favor Y me matan Con una No puede ser Donde La saco Por ella Vamos Recuperamos Chapita Tomamos Chapita Delfin dive Vamos 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 Ahí estás Hay que tomar Chapita Vamos Vamos Por acá Por acá Si empatamos Si empatamos Si empatamos Faltan dos Tres Ya no Ya no Muy bien Muy bien No puede ser Tengo que dejar Su maldita granada El desgraciado De este Tomamos Chapita Chapitas Toma Chapitas Toma Chapitas Toma Toma Chapita Toma Chapita Toma Chapitas Empatamos No No se puede empatar Con esta gente Bueno pues Este es el episodio final Un mal Una mala partida Pero bueno No se puede hacer nada Ya vieron Que porquería De equipo Al me toca Pero bueno Se estaba volviendo En el siguiente Gameplay No se que vaya a subir Pero bueno Gracias por ver Este Rat to Gold Ya tenemos Todos los camuflajes Vamos a ver Como están Ya son 11 minutos De gameplay La partida Más larga Que haya tenido En baja confirmada Chicom Fibra Carbono Gana 30 medallas Oro Experto Chicom Chicom CQB El arte de la guerra Y diamante Ok Tenemos diamante Muy bien Crack clase Pues Están todos Diamante Ya tenemos diamante En sus fusiles Y bueno Pues nos vemos en la próxima Así que Bye 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 Gracias.